El líder del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó este viernes a una nueva movilización la próxima semana e invitó a las fuerzas militares a rebelarse, pues según dijo Nicolás Maduro, no protege a nadie. Dos días después de autoproclamarse presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó hizo su primera aparición en público y acompañado de diputados en una plaza en el este de Caracas, hizo un llamado a las fuerzas militares. Es hora que salga a Cuba de las Fuerzas Armadas. Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, hermanos cubanos, atención, atención, hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Tras un minuto de silencio por las víctimas de la represión, el funcionario dio un mensaje de esperanza, pues según dijo, la pesadilla terminó. Que aquí nadie se rinde, que despertó Venezuela para más nunca dormir, sino para soñar. El mandatario invitó a todos los ciudadanos a salir este fin de semana a las calles de manera pacífica, según dijo, para preparar la gran movilización de la próxima semana. Guaidó también se refirió a Maduro y a su decisión de expulsar de Venezuela a los funcionarios estadounidenses. El usurpador, el usurpador, vimos cómo de manera soberbia, la soberbia que ha tenido, lo ha tenido alejado de la gente y las necesidades de la gente, la soberbia propia del que se distanció de la realidad que vive cada venezolano. Y Guaidó aseguró que ya tomó acciones. Desconozcan al usurpador y sigan cumpliendo con sus funciones en esos espacios consulares y quédense, quédense atendiendo a su pueblo, a su gente.